El servicio de promoción de la autonomía personal, más conocido como SEPAP, es un servicio público y gratuito que ha nacido con el propósito de mejorar la vida de las personas dependientes. Favorecer a promocionar la autonomía personal de las personas dependientes. Esta prestación fija la atención en tres dimensiones de las personas, el funcional, cognitivo y físico. Los beneficiarios han de ser mayores de 18 años y con grado 1 de dependencia. Aquí atendemos a personas que tengan reconocido un grado 1 de dependencia. Quiere decir personas que conservan todavía cierto grado de autonomía, pero que precisan ayuda para algunas tareas de la vida diaria. Entonces, bueno, se trata de prevenir ese deterioro de la situación de la dependencia. En este centro de Illescas, en Toledo, los diferentes profesionales se vuelcan en estas personas. A lo largo de 20 horas al mes y en sesiones grupales se llevan a cabo diferentes acciones. El objetivo se consigue en la mayoría de los casos. Sobre todo ser independiente, lo más independiente posible y poder llevar a cabo sus actividades de la vida diaria con la mayor autonomía posible y la menor necesidad de apoyos. La forma de acceso a estos centros se hace desde los servicios sociales de la localidad. Muchas de estas personas acuden con la motivación de, ante todo, socializarse, aunque también se encuentran con otras estimulaciones. Es un ejercicio para despistarnos. Hay que estar muy atentos. Lo menos te entretienes y pasas aquí tres horas haciendo actividades y se te pasa la mañana de momento. Y hablando con la compañera. Estamos recordando cosas que ya hasta la tabla. Los talleres transversales también forman parte del programa de actividades. Enriquecen y potencian otros valores necesarios para los dependientes. Desde luego vemos que la autoestima les sube muchísimo y eso se nota en todo. Repercute en todas las facetas de su vida. Socializa muchísimo mejor. Entre ellos hay muy buen rollo, por decirlo así. Nosotros vemos una mejora instantánea. Desde que entran aquí a la primera semana. Y el ejercicio también esencial para no avanzar en ciertas enfermedades. Se utilizan técnicas tanto para el tratamiento del dolor, de termoterapia, antialgia, se favorece la potenciación muscular, ejercicios de equilibrio, siempre en coordinación con la terapia. Ya han trabajado dentro de la terapia ocupacional, han trabajado la lateralidad. Yo también luego me pongo con ello. Trabajamos siempre en equipo. Con paciencia y muy personalizados, el tratamiento afecta positivamente. Ah, pues yo me encuentro muy a gusto, muy bien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Además, que hay veces que se hace hasta corto, se hace corto. La mejoría más que en eso es la alegría. Es decir, que si voy a llegar a casa y diría a mis hijas, me voy al cole. En otras provincias existen, para completar la oferta, tres servicios de este tipo, pero itinerantes. De esta forma, el profesional llega al usuario para que ninguna de las personas dependientes se queden sin poder utilizar este servicio tan beneficioso para este colectivo. Gracias.